¿Qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Hoy les ofrezco este lindo maquillaje en tonalidades pop de color que espero que les guste muchísimo. Y para las personitas nuevas que estén por aquí, yo soy Brenda, te quiero agradecer por haberle dado click a este videíto. Así que pues nada mis amores, espero que me acompañen en este recorrido. ¡Bienvenidos! Voy a comenzar aplicándome en mis labios este bálsamo que huele a sandía, es para labios resecos. Voy a usar una cinta adhesiva como esta y la voy a estar pegando así de esta forma. Está muy bonita esta cinta, ¿verdad? En clase de sombras voy a estar utilizando este corrector de la marca Natura Viva, lo voy a aplicar en el párpado móvil y el fijo. Voy a estar utilizando este cuarteto de la marca Italia y voy a tomar la tonalidad rosa. Esta sombra es mate, será nuestro color de transición, así que lo voy a aplicar en la cuenca con un pincel un poquito gordito para que me ayude a difuminarla muy bien. Voy a estar tomando esta otra sombra que yo la interpreto como más intensa que la anterior. Lo voy a estar aplicando en la cuenca para darle profundidad e intensidad. Con un pincel angular como este vamos a tomar la tonalidad blanca para después aplicarlo debajo de las cejas para dar un poquito de luz. Voy a estar con el corrector de Natura Viva y vamos a crear este cut crease. Yo comienzo desde el canto interno y de ahí voy haciendo el arco en lo que es la cuenca. Y ya por último me paso a rellenar y también en el canto externo lo que viene siendo la curvita. Ya saben que con muchísima paciencia. Rezarco la tonalidad blanca y la voy a aplicar encima de donde pusimos el corrector solamente un poquito en el canto interno. Desde el blanco vamos a estar aplicando esta tonalidad que es un rosa bebé. Esta sombra tiene unos destellos muy pequeñitos dorados pero de igual manera se ve muy bonito este detalle. Voy a estar utilizando este cuarteto de la marca Bisú que es el tono 30. Y ya por último en lo que viene siendo el canto externo voy a estar aplicando la tonalidad rosa fuchsia. Voy a estar utilizando este glitter de Beauty Correction que se llama Lavander y este delineador de la marca Italia. Yo mis amores lo voy a estar aplicando en donde divide el cut crease. Lo vamos a ir haciendo de poco en poco. Ustedes ya se saben este paso. Se me ocurrió aplicarle como si fuera el delineador en el canto externo y vean que bonito quedó. A mi en lo personal si me gustó. Voy a utilizar mis pestañitas y después voy a aplicar unas cuantas capitas de máscara de pestañas. Esta es la de Maybelline. Voy a regresar con el corrector y solamente voy a poner un poquitito para después seguir aplicando más sombras. Voy a estar con el cuarteto de Bisú y voy a aplicar la tonalidad rosa debajo de las pestañitas inferiores sin tocar el lagrimal. Voy a estar tomando este corrector blanco y lo voy a aplicar en la línea de agua. No nos deben de faltar nuestras pestañitas postizas. En esta ocasión estoy utilizando estas de la marca Bliss que son las número 47. En esta paletita económica de la marca Amuse voy a estar tomando la tonalidad morada y la voy a aplicar en el lagrimal. Para finalizar con nuestros ojitos voy a regresar con la máscara de pestañas de Maybelline. Esta se llama de Colosal. Está muy bonita. La base que estoy utilizando es la de Maybelline que tiene una súper cobertura y es la tonalidad 128 por si gusta saber. Voy a estar utilizando este corrector de la marca Sanijé que es el tono 02. Lo voy a aplicar debajo de los ojos, en el tabique de la nariz, a los costados de mis labios, en la barbilla y en la frente. Y ya también muchos de ustedes ya se saben este paso que es difuminar todo el corrector. Y voy a estar utilizando esta esponjita previamente húmeda. Y vean qué rápida soy. Voy a pasar a sellar todo el corrector y para eso estoy utilizando esta paleta de Profusion que es de contorno. Y vean hasta bailo de la emoción que me da maquillarme. Voy a pasar a hacer contorno a mi rostro. Voy a estar perfilando mis cachetitos para que se me vea mi rostro más finito. Y ya saben que yo sufro de la papadita. También vamos a aplicar un poquito en esa área. Voy a mezclar estos dos rubores de la paletita de Profusion porque me encanta la tonalidad que deja estos dos tonos. Voy a estar utilizando estos iluminadores de Beauty Creations. Lo voy a aplicar en las partes altas de mis pómulos, un poquito en la barbilla. También voy a cambiar de pincel a uno más pequeño para seguir aplicándolo en el arco de cupido, en la puntita de la nariz y en el centro de esta. Para pasar con los labios voy a estar utilizando este labial rosado que es de la marca Bisú. Es el tono 8. El look se me antojó aplicarle un poquito de gloss. Voy a estar utilizando este de aquí que es de la marca Profusion para que se vean más sexys. Vamos al final de este tutorial mis amores. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué no? ¿Qué le quito? ¿Qué le pongo? También les dejo en la cajita de información mis redes sociales. Porque allá los espero a todos ustedes. Todos son bienvenidos. Y ya saben que aquí con su amiga Brenda será hasta la próxima. Bye.